Bueno, yo a Torres le conocí en el año 80, 81, y bueno, o sea, yo iba para exponer mis cuadros de esmalte, estaba buscando una galería, me remitían de otras galerías allí, como que era un sitio donde se hacían exposiciones de materiales especiales, por decirlo de alguna forma, y yo le conocí, y él cuando, cuando yo le conocí, le gustó mucho mi trabajo, yo me entusiasmé con su obra también, lo que él hacía, estuvimos viendo cosas y era una persona que realmente era pura vida, o sea, era una persona la cual era súper optimista, un creativo fantástico, y todo tenía una salida, todo tenía una solución y todo tenía una presentación para él impresionante, o sea, toda la parte positiva de un trabajo, de un material, lo veía, y aparte de su pasión por el vidrio, y que, bueno, pues luego, a la hora de hacer Vico Inter, pues también contó conmigo, tanto para lo que es la exposición como para lo que es el montaje, y bueno, pues ahí salieron las fotos famosas de la exposición, y bueno, pues el Torres era una persona que si viviera hoy, sería alguien fuera de serie, porque desde luego, o sea, la creatividad que él desbordaba, el optimismo y la fuerza con la que él hacía todo, eran, desde luego, dignas de admiración, su carisma era infinito, o sea, no lo podías ver, y le gustaba, desde luego, era muy comprensivo con todo tipo de elementos.